Estamos parados en la avenida Uruguay, casi avenida Mitre. En una esquina tenemos la roticería, en otra de las puntas tenemos al mastín y en la otra esquina tenemos al paseo a la terminal. Y en el medio de estos tres puntos tenemos ahora, como podemos ver, máquinas que están trabajando en este agujero que teníamos aquí en pleno asfalto sobre la avenida Mitre, que complicaba muchísimo el transitar de todos los vehículos que diariamente se encontraban con ese pozo, al que tenían que esquivar, en el que tenían que frenar muchísimo y frenar, por supuesto, la circulación de los vehículos, teniendo en cuenta siempre que esta avenida, la avenida Uruguay, en esta esquina, es un lugar de muchísimo tránsito, tanto de autos, de motos, de colectivos incluso, que utilizan esta arteria para ingresar al centro de nuestra ciudad. Hoy, afortunadamente, ya están realizando los trabajos correspondientes para poder arreglar esta zona de posadas en cuanto al asfalto. Nos confirmaron que durante una semana van a estar cerrando el tránsito aquí en esta zona porque, claro, el hormigón que están colocando, el hormigón que estaba, por supuesto, que ya no sirve más, y el que están colocando ahora va a demorar una semana en curarse. Para esto hicieron un trabajo especial, le ponen un acelerador para que, claro, el tránsito aquí en esta avenida, que es principal, por donde circulan diariamente miles y miles de vehículos, no quede por tanto tiempo cerrado, porque si no, tendría que estar aproximadamente 30 días sin la circulación sobre este asfalto. Así que, señores, por una semana traten de no circular aquí por la avenida Uruguay-Casimitre, por lo menos para poder ingresar al centro. La otra mano sí está habilitada, que es la que nos permite dirigirnos hacia la rotonda de posadas. Así que así están las condiciones del asfalto en este día, señores, ya lo saben. Por suerte están arreglando lo que era este pozo aquí en la avenida Uruguay-Casimitre.